Música Pero que pasa chavales, bienvenidos a otro video mas Que tengo a mis espaldas Una sorpresa El Fluval FX6 Señores, os voy a explicar este filtro En versión aficionado, no tiendas para venderlo Si no, voy a dar las razones porque lo compro Vamos a hacer el unboxing Lo que no se si me va a llegar el cable del micro Porque la camiseta se me esta levantando Pero bueno, yo también tengo mesa unboxing Este filtro es valido para un acuadero de 1500 litros ¿Que quiere decir? Que mueve 3500 litros ahora ¿Vale? Es una bestia Es una bestia Por eso lo he comprado ¿Que tiene este filtro? Una de las cualidades Que se para cada Cada 12 horas ¿Vale? Se para un minuto Suelta el aire Expulsa el aire Se autoceba otra vez Y vuelve a arrancar Nunca deja que se quede con el aire Porque eso son cosas que la tecnología Pues ya nos va avanzando Y es imparable Vamos a abrirlo Y nada, viene aquí explicado todo Todo el de pie Y todo lo demás ¿Vale? Todo en español En todos los idiomas Cada pagina en la que abres un idioma Esta es la goma de desagua Y mi filtro lo voy a abrir yo Esto no es una tienda Y vamos, una vez que termine el vídeo Lo mostro ¿Vale? El filtro donde vienen las instrucciones Fubal FX6 Fubal FX4 Cuando también está el F5 Y no lo ponen Estarán porque la van a quitar la de fabricación ¿Vale? Me voy a acercar un poquito para que vayas las cosas Porque no tengo nadie que me grabe Pero bueno, también así me la camiseta que queda preciosa Bueno, problemas que son muy altos ¿Vale? Una de las cosas buenas que tiene Fubal Fubal es que no es para hacer publicidad Pero para mí Casi que va a ser una de las mejores marcas que hay para acuarecidia Tanto en marino como en dulce Bueno, esta es la goma de desagüe ¿Vale? Ahora acercaré un poquito el filtro para que lo veáis Os explicaré como va Y esta es la salida de pico de pato ¿Vale? Dirigible ¿Creo que es dirigible? Si A la salida porque tiene que tener un caño de agua Fijaros Son 3500 litros a la hora No sé, todavía no han enchufado Pero tiene que ser increíble Una cosa antes que se me olvide que tengan que tener en cuenta El fabricante aconseja ¿Vale? Que antes de arrancarlo Cosa que no dice en la tienda ¿Vale? Menos mal que lo he leído Antes de arrancarlo aconseja echar 8 litros de agua O bueno, que dice 8, dice 10 10 litros de agua ¿Vale? La bomba se va a poner a trabajar durante un minuto ¿Vale? Se arranca enchufando el motor, claro, recién montado Y después se para durante 2, se queda parado O durante 8 O bueno, ya en los comentarios, lo que sea Si alguien lo sabe que me lo rectifique Y se autoceba ¿Vale? Se llena solo No hace falta que nos lo vayamos de la ducha Cuando vamos cargando con el acuarete Bueno, pues vamos a sacar el bicho ¿Vale? Cuando yo lo llame ¿Vale? Esto es El filtro Acá la vamos a quitar Y vamos a ver que no se vea 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 Aquí está la bomba exterior ¿Vale? Eh Diferencia con otros filtros exteriores Eh El rotor Lo puedes limpiar en cualquier otro filtro Lo puedes limpiar muy fácilmente En este no En este hay que desmontar la bomba Y hay que tener mucho cuidado con la junta tórica ¿Vale? Porque te puede pillar un pellizco O que Cuando desmontemos la bomba Que esté bien alineada Para que nunca tengamos una pérdida ¿Vale? No en casa Si fuera un Un acuario que está en una nave O en cualquier otro lugar Pues Tampoco hay una emergencia Pero En una casa con un suelo de madera O cualquier cosa Es una pérdida Bueno Voy a enseñar esto Que también son piezas Perdón ¿Vale? Esto es lo que es una de las cosas que más me gusta de... Estos son los detalles que marcan la diferencia ¿Vale? Eh Como sabéis Fluval trabaja con los Con las mangueras coarrugadas ¿Vale? Y Que no se pillan pellizcos ni nada Y Estos son los soportes para Para el acuario ¿Vale? Bueno Aquí tengo Aquí tengo un soporte de Bueno Un soporte Un refuerzo de 10 centímetros No lo podría colocar aquí Pero Atrás sí Porque Tengo preparado el acuario Para eso ¿Vale? Y tiene su entrada Y su salida O sea Eh Más fijo Y más seguro No puede No pueden estar ¿Vale? Aquí te trae La recogida Que hay que explicar que es extensible ¿Vale? A diferencia con otros filtros Tiene este problema Que puedes Extenderlo demasiado Y te puedes coger Aire por aquí Por el centro Pero bueno No son cosas tampoco muy graves Se pueden solucionar O Dejar una altura Como siempre La que te estima Es fabricante A unos 17 Unos 20 centímetros A la altura Del acuario Y además Si os fijáis Pues no sé si enfocará La cámara Pero bueno Si os fijáis Pues Aquí podéis Poner un prefiltro O un perlón O algo tampoco Que sea muy denso Porque si no El Lo que es la fluidez Del filtro Bajaría un poco ¿Vale? Algo que sea Algo que sea Bastante Poroso Y grande No algo Que sea muy Espreso Muy denso ¿Vale? Cuesta es la recogida La salida Ya les hemos enseñado Que es el tipo de pato ¿Vale? Y estos son los sistemas De La empresa para un motor Tanto de salida Como salida Como de recogida Con su llave ¿Vale? Para que no tenga pérdida Y Que trae todos los detalles Trae Sus abrazaderas Sus chupones Trae Todos los detalles ¿Vale? A ver si puedo Enfocar así A ver Si me enfoca No me enfoco Bueno Ya cuando lo compré Lo veré Bueno pues trae Sus abrazaderas Con unos chupones Que la verdad Que ahora mismo No se para que sirve Pero bueno Conforme vaya montando Podemos ir hiriendo Supongo que serán Para los soportes De los De estos codos Un poco arrugados Seguramente ¿Vale? Son ajustables La verdad Es que Me encanta ¿Vale? Y el filtro Os vamos a enseñar El filtro por dentro Bueno Lo que estaba hablando Antes de la bomba El otro filtro Lo podemos limpiar Por ejemplo Yo tengo aquí Que es el que voy a quitar Tengo un eje Profesional 3 El rotor Cada vez que desmonto El filtro Lo tengo a mano Mamá que tengo que sacarlo Y limpiarlo ¿Qué pasa con este filtro? Pues que tiene tanta fuerza ¿Vale? Que puede entrar Si tiene la grava muy fina Puede entrar Puede entrar El rotor Añade plástico Y demás Entonces Bueno Hay gente que limpia el filtro Cada 6 meses Yo si no me voy a descaudar No lo limpio O sea Ahora mismo lleva 6 meses Sin limpiar Y podéis ver El acuario Que no No tiene ningún problema ¿Vale? Con una buena filtración Y una buena carga bacteriana Nunca pasa nada O sea Tampoco hace falta Estar tanto encima Que una de acuario Entonces Como no hace falta Los que os dicen De limpiar el filtro A cada semana Es porque quiere que son buenas Los peces ¿Vale? No otra cosa Bueno Pues como cada 6 o 7 meses Yo voy a tener que desmontar Esta bomba Pues lo que digo Cuidado con la junta tórica Si me repito Lo siento Pero es muy importante Colocarla bien Que no va ningún pellizco Y ni pierda agua ¿Vale? Y esto es matilla de integrito Bueno El descodo No lo voy a O sea La manguera No lo voy a retirar Aquí Antes de devolver el producto a la tienda No sé qué No sé cuánto No lo voy a devolver a la tienda Vamos Lo voy a devolver Bueno Fijaros La entrada ¿Vale? Y la salida La entrada ¿Vale? Está suelta ¿Vale? Y la salida Está fijada ¿Vale? Aquí En el filtro La tenemos fija Entonces ¿Qué me gusta De este filtro? ¿Por qué lo he comprado? Lo que os he comentado De que se auto cerra ¿Vale? Y Y Y que tiene Dos prefijitos O tres ¿Vale? Ahora lo voy a ir Importante El día que lo vayáis a colocar ¿Vale? Dejad la bomba En un sitio donde podáis Tocarla cualquier día Por si hay alguna pérdida Y también Que no Perdona Que no hayas hablado Pero Al final se va a hacer largo el vídeo Esta es la válvula de desagüe Que Si la tenéis de 4 metros Va directamente Al plato ducha O la bañera Y podréis vaciar El acuario directamente ¿Vale? Que está justo aquí Podéis trabajar Abreis Cerráis la llave De salida ¿Vale? La de recogida Se deja abierta Y va saliendo el agua De todo el acuario O bien Si cerráis la de recogida La de recogida también Pues Solo Vaciaríamos el filtro Y nos lo llevaríamos Y lo limpiábamos ¿Vale? Con esta manguera El soporte de la manguera Viene aquí En la tapa ¿Qué más cosas? Los pre-filtros Vamos a ver Vamos a sacarlos ¿Vale? Trae un oscilador Aquí muy gracioso Tiene de té Que queda muy gracioso Esto a la hora de limpiar el gremóvel ¿Vale? Le damos el vaso aquí Tiene una capacidad bacteriana muy buena O sea Para la carga biológica muy buena ¿Vale? Por lo que digo Aquí está el primer pre-filtro ¿Vale? Importante ¿Vale? Con su capacidad Tiene otro pre-filtro Que bien Yo lo voy a Lo voy a sustituir por carga Yo lo voy a sustituir por carga biológica ¿Vale? Para controlar más carga biológica ¿Vale? Más saludable estado ¿Vale? Aquí te viene ya Tu carga biológica Que te viene de la tienda Vino muy completo este ciclo A ver, para que me gusta por eso Vale Aquí te viene ya Seguimos con la siguiente etapa, que ya, bueno, aquí tenéis más carga biológica, y aquí el sueno valla, y aquí viene el segundo prefirpro, esta ya es la toma con la bomba, esta es la última etapa, la rellena también de carga biológica, o bien dejar el prefirpro, para evitar que entra arena, planta, cualquier cosa al motor, para más cosas necesitéis mejor. Trae una mallita, por si queréis meter curvas, o alguna gente que utiliza cargón activado, o cualquier cosa para dar luz a la neutro de la cuarela, así que, bueno, te trae la mallita también, ¿vale? Fíjate si son destellistas, que te meten la malla. Otra cosa de este filtro que me ha gustado, vamos a colocarlo en línea, os voy a decir el recorrido que hace el agua, y listo. Y lo voy a mostrar ahora mismo, vamos, no me apuesto yo sin mostrarlo. Esto vamos a mostrar aquí, los dos prefiltros, y ahora vamos a hablar del tercero, que hace destrucción también como castellano, ¿vale? Pues, ¿por qué? Porque el agua, como hemos dicho, la recogida viene fija. ¿Cómo entra el agua? El agua entra, vamos a poner las denas aquí, ¿vale? Ok, perdón, vamos a poner la maqueta aquí, no les recorre que sea natural, porque las cosas son naturales, las cosas pasan, ¿vale? Te explico el recorrido del filtro, el agua entraría, ¿vale? O sea, el agua entra, pero te explico, por favor. Ahí. Bueno, pues el agua entraría, entraría por los bordes, ¿vale? Entraría por los bordes y subiría. Todas estas hojas es otro precicto. Por eso os digo que puede llegar a tener tres precictos, pero este te puede hacer de carga biológica porque es súper grande, esto no es un prefiltro, esto es más leche. Entonces, el agua entra por los bordes y ya va cayendo para dentro, va cayendo para dentro y va pasando por toda la carga biológica. Y bueno, no tengo más cosas que deciros de este filtro que para mí no es porque sea fluval ni nada, sino que es para mí simplemente lo mejor del mercado y lo voy a llenar de carga biológica al máximo y lo voy a enchufar ahora mismo. Así que nada, chavales, un saludo. Y nada, si no estáis suscritos al canal y queréis seguir viendo un boxing y tutoriales y esas cosas y queréis seguir aprendiendo. Y si sois de Ceuta y queréis ir a las charlas que estamos dando y aprender sobre el hobby y sobre la cuadrofilia, pues suscribirse. Y si queréis estar también en algunos directos, que muchos sábados y domingos hago en directo, pues darle a la campanita para que os suene, porque si no no os enteráis, ¿vale? Así que nada, chavales, un beso, un saludo, os quiero y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!